Bienvenidos a domadores.cl, mi nombre es Cristóbal Fuenzalía y nos encontramos a las afueras del Teatro Universidad Finisterre, en donde se va a desarrollar una charla dictada por el profesor, musicólogo, filósofo y esteta Gastón Soulet, quien hablará sobre los nuevos paradigmas para Chile. Los invitamos a revisar la nota. En su cátedra, el profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y exdirector del Instituto de Estética de la misma universidad, se centra en los paradigmas que afectan al Chile, al mundo y a las diferentes culturas. Ningún minuto para escuchar al maestro Soulet, que es el punto principal de hoy. Se ha anunciado que el día tal, ya no me acuerdo que el día de hoy, del año 2012 se sacaba el mundo. ¿Qué piensa usted? Le dice, oye, Gallo, está ahí arrosado en la noticia. ¿Está grabando en este momento? Sí, estoy grabando. Está ahí arrosado en la noticia. El mundo se acabó hace mucho tiempo, weón, no te has dado cuenta. Se acabó hace mucho tiempo. Uno de los paradigmas a los que se refirió Soulet es que el mundo comenzó a acabarse cuando Napoleón Bonaparte se autocoronó a emperador de Europa. Ese, dice el filósofo, fue el primer golpe bajo a la cultura. Mencionó también la guerra franco-prusiana, las guerras de Oriente, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Dice Juan Pablo II, el siglo XX pasará a la historia como aquel en que se convirtieron los peores crímenes contra la vida. Pienso que él es una de las pocas personas que podemos ver, que podemos escuchar y que realmente no sabe. Muy claro, todo desesperadamente claro, porque es así las cosas, estamos en una situación, en una crisis de verdad muy profunda. Muy contento con la convocatoria, muy contento de partir con Don Gastón, que me parece que es como escuchar, hablábamos de sabiduría, y es como escuchar la sabiduría encarnada de alguien que ha vivido mucho. Con esta charla de Gastón Soulet se da inauguración a esta Semana Cultural en donde la Universidad Finisterre acoge a Cuerpo Sur y los invita a un sinfín de actividades culturales durante los próximos días. Este fue el trabajo de Cristóbal Fonsalía y Diego Fonsalía en cámara.